decirles que todos tenemos un derecho y que la gente tiene que hablar y que la gente tiene que decidir. Entonces, yo ya estoy lista y vamos a estar ahí ese día. Bueno, nosotros seguimos trabajando en administración, enfocados en lo que son las inversiones en la seguridad, en la salud, en la educación, que para nosotros es sumamente importante que el Estado no se pare por un tema electoral. Y bueno, pues vuelvo a pedir toda la responsabilidad y el respeto hacia esta jornada para que pueda llevarse de la mejor manera y que sea de una forma pacífica y donde la gente, pues, cívicamente pueda ir. Bueno, el viernes tendremos una reunión, estaremos todos reunidos para poder tener esa coordinación que constantemente, por lo menos una vez a la semana, tenemos estas reuniones de seguridad. La semana pasada tuvimos esta reunión de seguridad de coordinación para el día D y el viernes tenemos otra reunión y, bueno, pues, todos coordinados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!